Hola, bienvenido en el canal En el vídeo de hoy voy a hacer este make up Que es el que suelo usar yo para todos los días Para ir a la uni, para ir a trabajar, cuando no tengo tiempo Lo que me suelo cambiar es un poco los ojos Pero lo demás es todo lo que yo suelo hacer Para mi día a día Para el primer vídeo he querido hacer algo como más sencillo Así que si os gusta, keep watching Como podéis ver, ya tengo las cejas hechas Porque tardo muchísimo en hacerme las cejas Para empezar voy a usar Mi crema hidratante Esta es de Eucerin Lo voy a aplicar sobre todo la cara Y el cuello, es súper importante El cuidado que le demos a la piel Porque por mucho que te compres maquillaje caro Si no te cuidas bien la cara No va No va a verse bonito De base voy a usar esta de Maybelline 24 Hours Es de color 40, con mi dedo Lo voy a aplicar por toda mi cara Bueno, parece que no es mi color Pero como tengo bronceador en todo el cuerpo Pues Me necesito una base Mucho más oscura Porque es que mi cara Es demasiado pálida Ahora con mi Beauty Blender voy a extenderlo todo Es súper importante que esté mojada Porque así no se come tu maquillaje Cuando tengamos todo bien repartido en la cara Con el exceso Yo me lo suelo pasar por las orejas Sobre todo si me voy a recoger el pelo Y por el cuello Porque ahora mezclar el color Y que no sea muy diferente Vale, ahora para corrector Yo voy a usar este de Revolution No sé si podéis encontrar en alguna tienda en España Pero sé que te venden online Esta marca es súper barata Este cuesta como 4 pounds Vale, vamos a aplicarlo Debajo de los ojos No voy a aplicar mucho Porque este en particular Tiene O sea, es Súper full cover Pero por ejemplo Si usase otro Me lo suelo aplicar Como un triángulo debajo de los ojos En la punta de mi nariz En el puente Y un poquito aquí Para Para que tenga luz en la cara Vale, ahora Con otra esponja De otra forma Podéis usar la misma Vamos a Blend Igual que la base Es súper importante Que O sea, que deis bastante Tenéis que Dar como golpecitos en la cara Vale Seguidamente No O sea No rastreéis Porque lo que haces es Quitar la base Y ponerla abajo Y que no cubra nada Y por eso las bases Que O sea, mis amigas que dicen No, la base no me cubre No es que no te cubra cariño Que te la estás quitando Vale, entonces Dar como golpecitos así en la cara Bueno, ahora Después de la base Vamos a Asentar El maquillaje Debajo de los ojos Para eso Y voy a usar mi L'Oreal Infalible 24 Hours Este es en el Número 225 Beige Vale Y ahora con una brocha Esta es de Real Technique Era un pack que me compré Vamos a poner un poco En el puente Vale Aquí Porque después Cuando hagamos el contouring De la nariz Va a hacer que Que se vea mucho mejor Mucho más fina la nariz Vale, ahora Antes de pasar La brocha grande Y mezclar todo Voy a ir con El bronceador Y el contouring De contouring Voy a usar el Wet n' White Y este es en el color Caramel tofu Así que voy a ir Con una brocha Ahí me gusta O sea, está rota Vale Pero me encanta Esta forma Así El bronceador Vamos a aplicarlo Debajo del hueso Entonces Vamos a A poner la brocha En el contouring Y vamos a Sobre todo al principio Sacudimos la brocha Un poco Para que el color No sea tan fuerte De primera Y más con un producto nuevo Porque así no Te da ese marrón En la cara Que parece un Un palumpa Yo no tengo mucha frente Pero el contouring Lo que va a hacer En la frente Es que se vea menos Vale Entonces yo Me lo aplico Súper alto Vale Porque Si no Parecerá que no tengo frente Pero si En la frente Es un poco más grande Pues lo que vais a hacer Es aplicarlo Mucho más para abajo Para que le dé sombra Y parezca De la impresión De que la tenéis más chica Y también Vamos a dar un poquito En la pepada Y en la línea De la cara Para que O sea Para que la forma De la cara Sea mucho más Este mucho más marcada Me encanta O sea Es que En la foto sobre todo Se ve mucho Se hace mucha sombra aquí Y te marca mucho más la cara Y me parece que Te hace la cara Muchísimo más Estilizada Y para los selfies Ahora Con el mismo color Voy a coger una brocha Que sea así Como muy suelta Entonces Para el contorno De la nariz No No te queda muy Muy fuerte Vale Entonces igual Sacudimos Porque Y sobre todo Para la nariz Porque no queremos Que nos quede Una raya negra En la nariz Si lo traéis Un poquito Para adentro Y lo juntáis Como con el párpado Vas a hacer Que se vea Mucho más natural A mí me gusta También Marcar un poco Aquí una línea Para que se vea Como Más para Más para arriba Vale Y ahora Voy a mezclar Todo Para que El powder Que nos hemos echado Antes Se mezcle Con el bronceador Y no se quede Como una raya Ahí ¿Sabes? Como ya hemos terminado Con todos los Productos en polvo Que me hacen Sentir la piel Súper seca Me gusta Echarme este spray De MAC Que es Prepare and Primer Y es para Sentar el maquillaje Vale Ahora Para fijar El resto de mi cara Voy a usar El Fit Me Matte and Pulse En el shade 250 Ahora Me voy a echar El blush Este es de Milano Que sí que está en España Y se llama Bellissimo Bronze En el tono 6 Y también es como Así un poquito de brillo Igual Pasamos la brocha La sacudimos Vale Ahora vamos a pasar A los ojos Para hoy Como me queda Hace algo así Muy natural Me voy a usar La paleta de Peach Sweet Peach De Too Faced Con una brocha así Grandita Grandecita Voy a coger El tono más claro Que se llama Peach Cream Lo voy a aplicar Por todo el ojo Para crear como una base Y después los colores Como que se vean mejor Vale Entonces lo voy a aplicar Por todo el ojo Vale Ahora Cuando ya tengo puesta La base Con un pincel pequeño Como de punta Como este Esta es una colección Que me compré yo En Ebay O en Amazon Creo Que me costó Súper brata A mi madre Hace como dos años Y todavía las tengo O sea Tengo casi todas Y me he resultado Súper buena Creo que me costó Como diez euros O sea Que es que en realidad No tenéis que comprar Cosas calas ¿Sabes? Vale Entonces con este shape Aquí Que se llama Lucy 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 No sé cómo decirlo Voy a poner un poco Debajo de la ceja Para iluminar Vale Ahora con una Esta versión de Primark Creo que son Que cuestan un euro cincuenta Un euro cincuenta Será más o menos igual Voy a ir con el tono Pure Voy a ir All over my crease Por todo el ojo Lo aplico por todo el ojo Ahora ya hemos aplicado Este tono como de base ¿Vale? Y ahora encima Es como un agua con los colores Yo voy a usar este Que tiene un tono Como más rojizo Con otra brocha Voy a usar la misma Que usé para la base Del color más claro Y lo voy a aplicar Solo Lo voy a aplicar solo Fuera En el final del ojo ¿Vale? Para crear como Una sombra Más oscura Y Tienes que Asegurar De que lo pasas Varias veces O sea que Como que mezclas todo bien Con otra brocha Te lo pasas por encima Así Para que La intensidad De los colores Sea igual ¿Sabes? Vale Como quiera Tome un look Muy así como de diario Lo voy a dejar así Lo que a mi sí que me gusta hacer Es añadir brillo En el corner Del ojo Y arrastrarlo un poco Para encima Haciéndose como un corte Para por lo menos Tener algo más Porque así como que Me veo muy sosa Entonces con el mismo Que hemos usado Debajo de las cejas Vamos a Aplicarlo Aquí Vale Y ahora os voy a enseñar Otro trucos Mira ¿Vale? Quiero que Veáis La intensidad Que tiene ahora mismo ¿Vale? Y ahora Entonces Con un Setting spray Como por ejemplo Yo estoy usando el de MAC Mojamos la brocha Un poco A ver También la podríamos mojar Con agua O con un spray Como este Pero relleno de agua También valdría ¿Vale? Si no tenéis Un fijador Pero vamos que El fijador de maquillaje Lo recomiendo Porque de verdad Que yo salgo de fiesta Y vuelvo Y maquillaje está intacto ¿Vale? Mis labios a lo mejor no están Mi pelo está así Pero mi pelo ya está intacto ¿Vale? Entonces ahora Mirad la intensidad Como cambia ¿Vale? Así que si tenéis Si tenéis alguna paleta Así que los brillos No os gusten mucho Porque no No sé El color no sale Podéis ya Mojar la brocha Un poquito Y También podéis hacerlo Con Con cualquier color En realidad No tiene que Porque se le brille Cualquier color Que os guste De la paleta Pero después Al ponerlo No llame Con mojar un poco La brocha Va Va a cambiar muchísimo Vale Y ahora con el tono oscuro Vamos hoy otra vez Aplicándolo un poco Sobre el brillo Para que los dos Se mezclen ¿Vale? Y llevándolo fuera Para crear como Como un ojo de gato Bueno Ahora con el tono Summer Jam El mismo que hemos usado Para el final del ojo Vamos a coger Una brocha pequeña Y la vamos A Aplicar En Debajo del ojo ¿Vale? Intentándolo unirlo Con el Cut Es que no sé Como llamarlo Con el final Que hemos hecho antes Vale Ahora voy a aplicar Máscara Obviamente La que queráis Esta nueva de Maybelline Se llama Total Temptation Creo Y solo tiene un color Black Vale Ahora Yo solía usar Solo El rímel Porque siempre se ha Hornuda para las pestañas Pero Gracias a Ya he aprendido Y de verdad Que es que es súper fácil O sea Yo lo veo como un mundo Pero es súper fácil Si queréis ya Lea otro vídeo Enseñando cómo usarla Esas son de Primark Cuestan un euro Y de verdad Que es que me encantan Son súper naturales Entonces Con este pegamento De Duo Que también lo podéis encontrar En Amazon Ya pondré Todo En la caja de abajo Porque es que Al comprarme los productos Inglaterra No estoy 100% segura De los precios Ni de los nombres Entonces lo más fácil Es que ponga Todos los productos abajo Para que Sea más fácil De encontrar Entonces Voy a aplicar El pegamento Este negro Huele fatal Vale Entonces La voy a dejar Que el pegamento Se seque Para que se ponga Un poco más pegajoso Entonces Mientras que Mientras que El pegamento Se seca Me voy a aplicar Otra vez El spray Vale Pues ya tengo Las pestañas aplicadas Como podéis ver De verdad Es que me encanta O sea Cambia tantísimo el look Yo jamás he usado Pestañas postizas Para todos los días Son súper baratas O sea Es que igual Es una libra Y de verdad Que me parece Que cambia Cambia totalmente El look Y me veo Un poco pálida Así que con el Bronceador Butter Bronzer De Physical Formula Ahora por último Voy a aplicar El highlighter Este es de la marca Mua Lux Nunca lo he probado Voy a probarlo Por primera vez Pero me lo ha Es de mi amiga Y le encanta Es como Un tono dorado Vale Pues vamos El producto sale Como así Entonces al ser Suelto Voy a mojar La brocha Y soltarla Y ahora Voy a aplicarlo Vale A mi me gusta Dejar aquí Como Blanco Para que tenga Más luz Y aplicarlo Sobre el hueso Y ahora Para el puente De la nariz Me lo voy a aplicar Con la mano Porque me gusta Que sea un poco Como más preciso Y en la punta De la nariz Un poquito No mucho Porque si no Vas a aparecer Un poco Igual que antes Me voy a dar un poco La brocha Para quitar El exceso Por último Me voy a pintar Los labios Mi color Es este Que se llama Push up Y es el número 6 Me encanta Vale Me tenía que estar De esa persona Porque me estaba Saltando desde delante Y mira Ahora si veis La diferencia De un ojo a otro O sea Que este sea bien Porque la máscara Esta la verdad Que te la deja Súper alta Pero es que Para mi O sea Y las dos Súper naturales Como las Se ven como las individuales Como estaba diciendo Mi color favorito Es el 6 Pero lo tengo Súper gastado Así que voy a ir Con estos De Berry Me Este es en el Shape Go 2 Y se parece Muchísimo A los de Kaylee No sé si los podéis Encontrar en España Pero los voy a buscar Y si están en Amazon O algo Los voy a poner Porque de verdad Son súper baratos Y el color Súper bonito Dura muchísimo No tiene mucha variedad Solo tiene como 3 shapes O 4 Que me gusten a mi Bueno Y este es el resultado final Espero que os haya gustado Como ya os he dicho antes Todos los productos Los voy a poner En la caja de descripción Así que Suscribiros Like Y compartir Bye No estoy harta ya Me voy a dormir Si llevo una silla No estoy harta ya